La comodidad de venir en el auto y no formar fila es una de las primeras cosas. En otros países ustedes saben que se están haciendo las muestras para COVID, se están haciendo a través del auto. Entonces nosotros tuvimos la idea de que la vacunación para la gripe, para los grupos de riesgo lo hagamos de esta forma, desde el auto. Lo que pedimos a la población es que vengan, si es posible, dos personas en un vehículo, no vengan más de dos personas. Entonces eso evitamos también que se contagien dentro de la cabina del auto. Y bueno, con su número de cédula, grupo de riesgo y acá vamos a estar hasta el mediodía. Queremos replicar esto mismo también en toda la área central donde están localizadas nuestras clínicas periféricas. De tal manera que la gente de Nienbu, de San Antonio, no se preocupen que no va a ser el único lugar. Va a haber otros lugares también con el correr de los días donde vamos a estar haciendo este sistema de vacunación.